¡Hola! ¡Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis, sobrinicos? ¿Qué tal estáis, coño? ¿Cómo va eso? ¿Estáis siempre ahí más callados que las putas, cabrones? ¿Cómo va? Hostia, tomé una decisión el otro día. Vio que os gustó tantísimo que hiciese lo de enviar saludos al top 15 actual de los países que más me siguen y tal. Que digo, coño, pues lo voy a hacer una vez a la semana. Una vez a la semana porque a veces hay cambios, claro, no es algo estable. Hombre, que una vez a la semana haré un saludico a esos que, por lo que os habéis dicho, os mola mucho, ¿sabéis? Porque cada semanica, toma, uno que haré saludando de corazón a los 15 países que más siguen a los... Que más... menos parra de pan gastan, por así decirlo, ¿no? Y bueno, lo más importante, vamos a centraros ya la partida que nos ocupa, que nos ocupa. Que es con el chuloputas de Demacia. El chuloputas de Demacia que me lo habéis pedido muchísimo. ¡Soy unos pupas! ¡Es que soy unos pupas todos! Me lo habéis pedido un montón y, claro, aprovechando que está gratis y tal, digo, pues va, voy a traerlo, coño. ¿Por qué no, no? ¿Por qué voy a traer a...? Si podéis traer chuloputas, coño, si esto no necesita nada. Está roto. Está más roto que el culo de Zreal, ya lo sabéis. No sabéis qué tal se va. Lo juego con 21-9, ¿eh? A mí este campeón siempre lo he visto más encarado al tanque, ¿vale? Y, de hecho, en competiciones siempre se ha usado así. Ahora sí que últimamente se está haciendo algo más de daño. Pero, bueno, que a mí me gusta hacer daño, por supuesto, empezaremos con el objeto de jungla que da de daño, el de la ferita roja. Pero todo lo demás lo haremos de daño, ¿eh? Ahí, de tanque. Y quizá lo último, el último ítem, otro de daño que ya veremos. Cómo se detencia la cosa. Ayudadme aquí. Con hardbang siempre empezar aquí porque tenéis una velocidad de ataque muy buena, ¿vale? Porque con la pasión de la y tal pegáis muy rápido. Entonces, claro, tenéis muchas veces el stun que os ofrece los bichos estos, los goles. Y sufrir algo menos. De todas maneras, hardbang es muy buen jungla, ¿eh? Actualmente sigue siendo muy buen jungla. De hecho, a mí ya sé que me encanta. Tienen a Lee sin ellos en la jungla, ¿eh? Habrá que tener cuidado con los counterjungle. Y es eso. A ver, este campeón lo que tiene ahora es que al principio pues sufre mucho. Pero es que hay muchos campeones que les pasa, ¿no? Eso es lo de él. Y después no es que farme extremadamente rápido ni mucho menos. Pero bueno, te ayudas del smite del explorador, este que es el hacha. Y bueno, te sostienes bien. Y bueno, los garcheos que tienen siguen siendo igual de eficaces que antes. El objeto de daño le viene muy bien. Mejor que el lagarto, ¿eh? Ya que este personaje pues la penetración de armadura y tal la valora más que una degeneración, ¿vale? No es un campeón de decastle. Es un campeón porque tiene bastante boost. Te lo puedes hacer montar bastante tanque y aún así tiene mucho boost. Gracias a la pasiva que le mete un 10% de daño. Con la Q le bajas armadura y tal y está bien. Mucho cuidado con Lee Sin, ¿eh? Esto es un momento álgido. Siempre que luches contra Lee Sin, cubríos las espaldas porque es un campeón que para él es facilísimo matarte, ¿vale? Cuando vas a hacer el segundo buffo. Así que yo os recomiendo que... Como ya no habéis venido por aquí. ¿Sabéis que ahí no lo encontráis? Guardéis donde he guardeado yo. Por ejemplo, con Harba no perdéis ni tiempo podéis saltar el muro. Y entonces lo hacéis ya tranquilos, ¿vale? Porque ya tendría que venir por arriba y lo vería igualmente. Pero bueno. Y veis, sufre bastante. No tengo ya las pociones, estoy algo bajo de vida. Pero que se puede seguir farmeando, ¿eh? Al principio sufre un poco, como podéis ver, pero se puede seguir jugando, coño. Incluso los saikers sufren más, ¿eh? Ya os digo, la gracia de Harba está siempre intentar empezar en los golems. Por lo que os digo, pega muy rápido y metes muchos stunts. Aunque bueno, ya se me ha pasado el efecto. Pero es suficiente, ¿eh? Vamos para allá. Está en top Tryndamere contra Riven. Es un matchup que... Aunque Riven tenga un poco de ventaja al principio. Bueno, al principio y... Era algo después. Voy a hacer el explorador, ¿eh? Estaba pensando en comprarme a un ping... Pinguar. Me la he comprado, ¿qué coño? Me la he comprado. Así también apoyamos un poco a la misión, ¿eh? Es muy importante, ¿eh? Yo, sobre todo en ranker, siempre cojo el pinguar. Siempre, ¿eh? Lo veo obligatorio. Es una ayuda. Cuidado ahí. ¡Le he echado huevos! ¡Le he echado huevos! ¡Vamos! ¡Vamos, que te sobran huevos! Va. Está muerto, ¿eh? Está muerto, está muerto. Con un nivel menos se le ha liado. Con el flash, ¿eh? Con el flash se le ha liado. Pero bueno, está bien. Es lo que os digo. No os creáis ni mucho menos que... 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 Que Riven destroza a Tryndamere. A ver, es mejor, ¿vale? El más fuerte. Pero Tryndamere con la W Te la puedes subir contra ella. Y hace que le bajes mucho el daño que te hace, ¿vale? Te va a tirar el combo en tu tele. Tú le tiras la W Y le bajas muchísimo la D. Entonces hace que te haga bastante menos daño. Tú a los críticos se los vas a meter igual, ¿sabes? Le he pegado buenas palizas, ¿eh? O sea, puede defenderte bien. Mira. Mira, casi miro, este gato. ¿Eh? ¿Ves el bicho? Pues ya no lo ves. Es mío. Vale, se va para abajo, ¿sí? Que te hagan cuidado ahí. Eso lo vamos a gankear, ¿eh? ¡Vamos a la loca! ¡La he pillado, eh! ¡La he pillado, la he pillado! ¡Ah! Todavía te mata. ¡Ha faltado huevos al pollo, eh! ¡Cabón Buda! Bueno, tenemos al... Que no lo he dicho, aunque ya lo habéis visto. Tenemos al pollo en mid. En top al Conan. Nosotros en la jungla con el chuloputa de Demacia. Y en bot tenemos a la Van Helsing y al Huesitos. Huesitos, macho, está en todas las partidas, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Qué pupa de tío! La verdad es que es un support muy completo, ¿eh? Me gusta mucho. Vamos a poner fino al sapo mórbido. A mí me gusta bastante hacerme este buffo un poco avanzado a la partida. Con hardbang, cuando por ejemplo vas a hacer una iniciación y frontline. ¿Sabes? Así, con sumada a una capa solar y tal y con ese daño de generación cuando te pegan y eso. Hace bastante trabajo, ¿eh? Me gusta bastante ese buffo. Para... Para late game. Ese y el de los pájaros en late game son los que recomiendo, ¿eh? Es mi ideal. El de los pájaros ya sabéis que podéis ver los... Bueno, veis el primer guard con el que os topáis y tal, pero ayuda mucho, ¿eh? En late game y tal, cuando queréis hacer una buscada o eso, ayuda bastante, la verdad. ¿Vale? Coño, ¿que no se muere? ¿Quieres pegarle un palazo al perro? ¿Cómo la primera hostia de pegarme con la pasiva? Es una palazo en la chepa. Ahí seco. A este igual nos la garchamos. ¡Nos la garchamos, amiguitos! Nos la garchamos a la pajera. Es que esa tía es muy difícil de gankear. Extremadamente difícil. Es de las cosas más molestas que tiene Riven, que aparte de que se te puede echar encima de nada de tiempo, es molesta. Vamos a hacer el pichico este. Y te ando. Y ahora volveremos a gankear a la pajera, porque ahora mismo está en un momento, tanto Tryndamere como Riven, que el primero que mate al otro, ganará mucha ventaja, ¿eh? Y son dos campeones que tienen muchísimos noval, así que esta muerte es bastante decisiva, ciertamente. Hay que mirar esas cosas. Es que además si matamos a Riven a la que está en la línea pulseada, perdería mucho farmeo, ¿eh? ¡Vente, vente, Tryndamere! ¡Conar, vente! Tengo el smite, puedo baitearla tranquilamente. Con las palas que le pega el otro. Que yo no digo, son las palas, tendría que sonar diferente, no, no, pero son a palazos. Son a palazos de, a palazos de cura, ¿eh? Que ahí, buf, está la cosa apretada. Y hay que tener cuidado porque el Casimiro tiene unos gankeos fortísimos, ya lo sabemos. Pero sin embargo a mí me gusta bastante más el late game como trabaja Harman que el Casimiro. Harman me gusta bastante el late game a mí. Para serlo en junglas y de este estilo. Está bien. Mira, tú, lo saco el cabrón. ¡Vas por culo! ¡Venga la charca, cabrón! Bueno, estamos presionando las líneas un poco y tal, pero todavía no se nos ha... No se nos ha dado la posibilidad de llevarnos nada, ¿eh? Tampoco Casimiro, tampoco lo está haciendo. Quiero esa movilidad, tío. Por haberme comprado dos espadigas, pero es que quiero la movilidad, ¿sabes? Quiero... Ahora mismo que tengo la sensación de tener que estar en todas las líneas, ¿sabes? Hay una presión general. Entonces, mira dónde está, cabrón. Pues bueno, le hemos gastado el flash a Luke. Hemos jodido un poquito a Riven. Le hemos metido algo de presión. Está bien. Nos hacemos el red y miraré de gankear, ¿eh? ¿A mí o vos? Depende de cómo lo vea. Vamos a sacar el guard. No sé si es el truquillo, ¿le piqueáis ahí al final del primer armamento grande, más o menos? ¿Eh? Voy a tener que ir, ¿eh? ¿No? Se ha ido, se ha ido. Es que me tocan mucho los huevos, ¿eh? Que me corten el... ¡Eh! Ha vuelto, ha vuelto el Casimiro. Ya me lo acabo. ¡Cabuda! Voy, voy para allá. Mira, se han cargado el Casimiro. Perfecto, ¿eh? Han aguantado la presión. ¿Qué pollas pasa aquí? Bueno, ya vengo a poner orden, ¿eh? Ya es como los enganche. ¡Lástima! Bueno, igual subo a nivel 6, ¿eh? Antes de que empiece. Si no tienen guard aquí... Vale, no tienen guard. ¡A todo por culo el coleta! Te lo matamos, ¿eh? Nada, nada. ¿Dónde vas? ¡Demacia! ¿Qué cojones tengo, macho? ¡Es que me sobran huevos! ¡Me sobran huevos! No me tiene más control con dos cojones, claro que sí. Para eso está... Para eso está el chulo puta de Demacia, coño. Para eso sirve. Podría haber usado el... El Ultimate Titan, el Varus, pero no hacía falta, ¿vale? Si nunca gastéis... No serían las por gastar. Siempre guardadolas. Cuando sois dos, sobre todo, guardadolas para después, ¿sabes? Bastante importante. Como yo sabía de sobras que no tenía daño en ese momento Varus para matar a Vayne. A la Van Helsing. Pues tranquilamente lo matamos y nos guardamos el ulti. Ya veis. Dos muertes. Todavía mantengo mi Flash. Perfecto, ¿eh? Y esas dos muertes en bot. No sabéis vosotros lo que ayuda, madre mía. Pero muchísimo, ¿eh? Y además se han llevado antes al Casimiro. Muchísimo. No os imagináis lo que hemos ayudado ahora mismo a la botlane. Esta tía todavía no tiene. Luz creo que todavía no tiene. No, no tiene. El Flash todavía. Es un campeón que no farmea excesivamente rápido. Pero como veis con el Explorador te ayuda mucho. El Explorador va bien prácticamente con todos los campeones, ¿eh? Ya no solo porque haga daño en área y farme más rápido. También porque te da algo de vida y maná. Pero sobre todo porque te reduce mucho el cooldown del Smite. Se pone en 45. Y eso se nota muchísimo, ¿eh? Se nota muchísimo porque lo puedes estar spameando y ya te ayuda mucho a farmear y a mantenerte. Es un gran Smite, ¿eh? De hecho, menos el Smite de Contrajuna que no me acaba de gustar. No le veo demasiado de la recompensa. Vaya, vaya. Todos los demás Smite están fuertes de cojones, ¿eh? No se pueden ayudar al pollico. Madre mía. El bichico este me da lástima, tío. Es que es el único que no te pega, ¿sabes? Y mira cómo lo pone. Madre mía. No hay piedad. Que vengas aquí. Que vengas, te he dicho. Mira cómo le he pegado alto la cabeza al cabrón. Qué maldad. Maldad pura. El tío este. ¡Oh! Ah, la bichico para nosotros. Así ha ido un poco a la visión, ¿eh? ¿Eh? Saben los combitos con Riven, ¿eh? Riven puede mezclar, por ejemplo, la E y la W. Puede tirarlas a la vez. La E con la... También. Con el... Con el la I y la Tiamat también. O sea... Tiene unos combos que si los haces con Riven puedes aprovecharlo bastante, ¿eh? Esto no podemos gankear desde aquí, ¿eh? ¿Le saltamos? ¡Vamos! ¡Vamos, pollo! ¡Faltan huevos! ¡Métele, métele! ¡Vamos! ¡Puah, qué! ¡No tiene daño! ¡Puah, nos hemos quedado un puto doke, loco! ¡No! ¡Puah, estoy muerto! ¡Me cago en la puta! ¡Te falta daño! ¡Le faltan daño y huevos! Bueno, quizás le debiera de haber hecho el ping, ¿eh? A lo mejor no se... No se esperaba que le gankease desde ahí. Pero de otra manera no le ha hecho nada de daño, tío. Si el daño se lo he hecho yo. ¿Qué? No me jodas. ¿Qué tiene este tío? Ah, es que no tiene... No tiene intent de daño. No tiene toda regeneración de mana y... Regeneración de mana y resistencia mágica. A minuto 12 tenía que tener algo de daño, hombre. No le ha hecho nada, ¿eh? Bueno, también tiene el Alums la barrera y tal. Pero es que no le ha hecho nada, cabrón. Se ha quedado un puto doke. Eso sí que me da rabia, tío. Y además se ha llamado una muerte el Casimiro. Ah, esto... Se recupera rápido, ¿eh? No pasa absolutamente nada. No os preocupéis, obrenicos. A ver cómo les pongo el pollo en Mitre ahora. Pero ahora mismo que se lo voy a poner, además. Toquen los huevos, hombre. Qué bien va con este Smite, tío. La verdad que sí. Pues lo que digo, sigue siendo muy viable, Harman. De hecho, en elos altos, 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 de Challenger y tal, se le sigue jugando, ¿eh, Harman? O sea que... Sigue estando bien. Y ya os digo que... Aunque jungla algo lento, el ítem nuevo de la jungla ofensiva, el de AD, le va mejor que el antiguo todavía. Y con el Smite se ayuda bastante, ¿vale? A farmear, por lo tanto, está bien. Yo lo sigo recomendando, ¿eh? Además, ya sabéis que a mí es un campeón que siempre me ha gustado mucho. Pero de todo, ¿eh? Tanto como se juega... De aspecto también me mola ser chulo. Puta, es demasiado, coño. Como no me va a molar. A ver si le puedo hacer bait. ¡Faltan huevos a la pajera! Con el tiempo que estoy gastando, algo me tengo que llevar, ¿eh? Algo me tengo que llevar aquí. Aunque muera. Aunque muere el tento, me tengo que llevar algo. Esa tía bajo mi zapatilla tiene que estar, ¿eh? Con el cuello voy a tirar más. Estos son los momentos guapos de la jungla, ¿eh? Estos son los momentos que yo disfruto. Pero se está haciendo la FK. ¡Qué pro! ¡Vamos! ¡Cagumuda! Colocamos aquí. Podemos matarla, ¿eh? ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Buena! Había que jugársela, ¿eh? Había que jugársela y ha salido bien. Se han tirado el mid. Es que la luz se está... Se está follando, ¿eh? Al... Al pajarillo. Voy a hacer esto. Al hardbound también le podéis hacer la botada de movilidad. Le va excelentemente bien, ¿eh? Las botas de movilidad son muy buenas. Pero quiero aguantar, ya lo he dicho. Quiero aguantar. Quiero hacérmelo bastante duro. Es cuando a mí me gusta jugarlo, ¿vale? Mi forma de jugarlo. Ya veis que juego bastante yo. Me meto bastante hasta la cocina siempre. Y porque me vengo arriba, coño. Para eso no es el chulo puta de Masia, ¿no? Me meto el del papel, joder. Y, pero bueno, me voy a hacer las Mercurio porque las cárceles de Lungs y tal se pueden hacer muy molestas. En Ultimate D3 tienen bastante CC, ¿sabes? Que pueden molestar. Y aparte me ayudará a aguantarles, ¿eh? Por el cual. Esperamos que no es más que algo la vida. No voy a tirar el S.M.I.E. todavía porque con esto te curas un juego, ¿sabes? Y ya por si el buffo te cura. Mirad, pum, ¿habéis visto, no? Vamos, chulopoticas. Vamos a buscar nuestra nueva víctima. Bueno, de momento llevamos tres asistencias. Está bien, ¿eh? Ya que lo que quiero... Este personaje no es demasiado ítem dependiente, ¿eh? Con pocos ítems aguanta y hace daño. Es lo que me gusta de él. Tiene movilidad. Es un campeón que a mí me gusta, ya lo sabía. Sí, lo tenía a los cojones sin caos y no me da cuenta, coño. Ahora lo tomas por culo. 30 de oro. Esto que me llevo. Es que mira que mola, las cosas que dice. Es un emocionado, es un emocionado, pero mola, coño. Pum, toma palazo. Alipopotamos esto. Es que mola mucho, bien palazo, mira, mira. Pum, mira, ahí está como suena. Yo vengo arriba con esas cosas, me emociono. Me imagino como le pega en el Gepetto, ¿sabes? Se lo deja vuelto, me hace gracia. Buena, ¿veis lo que os he dicho? Esa muerte era importante. Vamos. Capillo, ¿eh? Vale, ha gastado el flash. Me da igual, me suena los huevos tu flash. Madre mía, le falta daño, le falta daño al pollo, macho. Vamos, garchatela. Mete la cu. Tomas por culo. No os imagináis esto lo que le ayuda también al pollo, ¿eh? Lo estamos haciendo ahora mismo con la ayuda que hemos dado, que ha sido crucial. La ayuda que hemos dado, que ya os he dicho, el que se mate de los dos va a hacer snowball. Porque son dos campeones que son así. Y mirad, hemos hecho algo de babysit en top. Hemos logrado una muerte bajo torre a Riven que eso le ha jodido un montón. Y mirad, la ha vuelto a matar otra vez el Conan, pero fácil, ¿eh? A las pajeras. Por eso digo, también hay que tener un poquito de ojo para saber dónde estar en este post. Es algo que un jungla de ese especie debería tener algo bastante en mente. Lo que va a lograr con un gancho a cada línea. Y así dar una prioridad. Y esto ha sido bueno porque Lux le sacaba ventaja en muertes al pollo. Y ahora con... Con esto que le hemos dado. La muerte del moda al pollo. Ha ganado bastante, bastante oro. Y le hacía falta, porque estaba sin daño, tío. Ese personaje, si le falta daño, no es que tenga mucho CC. Así que está bien. ¿Queda conmigo sobre Nikos? Tenía que decir eso, ¿eh? En vez de hermanos. Y joder. Sería... Tenían que hacer una skin del Jaron que fuese el tío Barry. ¿Os imagináis? Acompañadme sobre Nikos. Vamos a ponerse el pollo, Mitre. Y joder. Tomad mis RPs, ¿eh? Cabrones. Le dito la mensualidad a esta gente. Mira dónde baja la loca. Cuidado, ¿eh? Si viene el pollo, lo cogemos. Ahí lo hacemos... Lo hacemos a la 27-4. Me hagan inventar, ¿eh? No lo busqué en internet. A ver si cambian la musiquilla, tío. De verdad, ¿eh? Que es que... No es que esté mal tampoco. Está bien, ¿sabes? No es que me encante, pero... Oye, llevo años ya escuchando esta mierda. No sé, me pongan aquí algo que me emocione. Venid, venid. Están bajando, ¿eh? A esto me lo garcho yo. A ver si los puedo baitear. ¿Lo están viendo? ¡Caun Buda! ¡Que me suban los huevos! ¿Eh? He esquivado, ¿eh? Al huesito. Vale, vale. ¿Estáis sentenciados? Está sentenciado. ¿De más tú? ¡Uh! Nada, nada. Voy a jugar y tres. Madre mía. ¿No os imagináis? Estos ganks así de extrañes que estoy haciendo. Por lo que le está ayudando al equipo, ¿eh? Porque hace que unas zonas y unas ving que vayan fuertes... ¡Uff! Son difíciles de cazar entre ulti y de zonas. La velocidad bonito que da. Las... Las curves de la... De la Van Helsing. De las... ¡Buah! Te revienta el chino. ¡Papá, que caro, eh! ¿Para dónde va a tirar? Lástima. ¿Lo pilla? ¡Corre! ¡Corre, perra! ¡Corre, me cago en Buda! ¡Garchatelo! ¡Garchatelo! ¡Garchatelo a un tirico! ¡Ah! ¡Me han faltado huevos! ¡Me han faltado huevos! A ver, el tío Varys se mete hasta el nexo. Ya le falta, coño. Pues le quitamos el sapo, morido. ¡Buena! ¿Veis? Ya empieza a coger muertes el pollo. Es que le hacía falta a su muerte, ¿eh? Para coger daño. Perfecto, perfecto. ¡Muy bien! ¡A veréis contentos! Las botas que no falten. Tienen bastante daño... Bastante daño de AP, ¿eh? Pero voy a hacer la capa solar porque me encanta con... Con Harvan. Me gusta muchísimo. Ya después me haré, no sé... Un Solari o un Velo de Hada lo suyo con Harvan. Esos dos itens le vienen de muerte. Pero por las cárceles y tal, igual me pillo el... Creo que me pillaré el Velo, ¿eh? Ya lo veremos. Además, la capilla solar como te da un daño mágico en área y tal, ¿sabes? Si además llevas el bujo del sapo morido, o tela, ¿eh? El de la generación que tienes en área. Con esto ya aguantaremos bien. Bien, bien. De momento vamos en plan supports. Vamos con 6 asistencias, 0 muertes. Pero bueno, ya me vale, ¿eh? Hacerme caso. Mejor así. La muerte se la lleva a Vayne, se la lleva al Poi y se la lleva a Tryndamere. Es lo que necesitamos. Yo lo que os digo, algo que me gusta mucho de Harvan es que no es ítem dependiente, ¿vale? Es un campeón que con muy pocos objetos de daño hace daño gracias a la pasiva, la penetración de armadura que te da la E, que lo deja con la armadura bajada durante un rato. El daño base de la ultimate, bueno, ¿eh? El daño de la ultimate base es muy bueno. Entonces, es un campeón que con pocos objetos de daño hace daño. Ya veis que tengo mucho daño y solo tengo el objeto de la jugula. Y con pocos objetos de defensa aguanta, ¿sabes? Gracias a la E, que también te da armadura. Es un campeón que me gusta mucho. Movilidad, buena frontline, CC. Locura. Momento de decir... ¡Me cago en Buda! ¡Me cago en Buda! Bueno, le iba a meter el ulti, pero estaba detrás del Casimiro, igual me ponía el coño, ¿viste? A ver, se están haciendo el D, coño. Joderse, mira como se me va a caer el puntero. Coño, me va a salir el CC Cleaner. Lo voy a quitar, en cuanto acabe la partida me quito el CC Cleaner, tío. Porque a veces la actualización, y cuando lo quito se me queda el puntero raro, ¿sabes? Se me queda un trato hasta de nuevo, picón algo, se me queda ahí, en plan... Como si tuviese punto escritorio, ¿sabes? No, pasa nada. Vamos a hacer como que no hemos visto nada, ¿vale? ¡Caunula! Pues la loca esa la quiero... La quiero bajo mi suela, ¿eh? Estoy indeciso, ¿eh? De hacerme el bicho, sin cancara abajo. Coño, pensaba... Claro, si no me ha echado antes. Como he despistado con el CC Cleaner, se me ha acabado de hacer el Drake. Tú gilipollas, tío. Me he perdido de la partida, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! La mataba, ¿eh? La mataba, lo que más que tenía la barrera de hechizo invocador. Pero bueno, se la hemos gastado. Hemos gastado flash, no que no haya salido bien del todo. Pero bueno, no sabía si la tenía y si no la tenía la mataba, ¿eh? La mataba y me iba de rosa. Bueno, está bien, está bien. Está bien porque le hemos gastado la barrera y no se me ha llevado una torre por la cara, ¿sabes? O sea que... Está bien. Descansaremos cuando hayamos muerto. Uy. Podemos divear, ¿eh? No tiene barrera ya. Se la ha gastado. Cuidado con el Conard, ¿eh? ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! Se lo ha parado, que el Bielin ha hecho un 3. ¡Oh! ¡Para loco tú, loco yo! ¡Me sobran huevos! O sea, ¿qué tal esto? ¡Y chico! Ahí, ahí, me lo he cargado, ¿eh? Me he hecho un pincho por uno con el chino. Un pin chiqui, un pin chiqui guapo. ¡Eh! ¡Oh! ¡Hostia, chavales! Por lo que lo he esquivado, ¿eh? Pues igual me mataba. ¡Hostia, qué nervios, tío! Me ha dado un colapso ahí en él. Se me ha puesto así el corazón, coño. A ver, tiene reflejos, ¿eh? Se va ya recaleando. Bueno, vamos bien. Ya os digo, estamos moviendo muchísimo al equipo. Estamos dando muchas muertes a gente que se lo ha ganado, ¿eh? El último de ellos, lo que digo, se ha vuelto un poco loco el Conard. Y lo que digo, a huevos tú, huevos yo, coño. A huevos nunca pierdo. Si me metéis vosotros, entro yo. Y mira, ha salido bien. Le quité el último para que pudiera subir por la izquierda. Y se volvió loco. Y se tiró con la E para debajo de la torre del rayo. Y diría, pues ya que voy a morir, muero como un hombre. Está bien, coño. Así que me gusta a mí los jugadores, ¿eh? Con huevos también. Joder, lo del CC Cleaner, tío. Me estás yendo aquí a la derecha todo el rato. Ahora no se ha jodido al menos el puntero. Lo que digo, nada va a acabar la partida loquito, ¿eh? Un programa que va bastante bien para hacer limpieza del PC y tal, pero... Es un pupa de programa, ¿eh? Es un pupa de programa, ya lo digo yo. Pero la actualización es un mierda. Ya aguantamos bien, ¿eh? Tenemos vida máxima y tal. Bastante armadura. Una defensa mágica decente. Tenacidad. Vamos bien, vamos bien. Ahora mismo tenemos... Ya con estos itens, ya Harvan ya trabaja, ¿sabes? Ya trabaja Stradley y trabajaría así. Es lo que os digo. Es un campeón que tiene de todo muy bueno en base, ¿sabes? De base. No le falta mucho, ¿eh? A ver. Me clic. ¿No? Cuidado. Me salta el chino, ¿eh? Le ha pillado. Han reventado el pollo. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me cago en muda! ¡Chino los cojones! Le he pillado, ¿eh? Le he pillado. Está muerto. ¡Está bien! ¡Con garcha a todos! Vamos, vamos a atanquear en la torre. Se lo hagan ellos, ¿eh? Ahí, ahí. Perfecto, perfecto. Siempre cuando hagáis un dive hit, ahí seáis el tanque, ¿vale? Yo soy el único tanque... Tanque real. Y no soy tanque real, soy cruiser, pero... Soy el que más aguante el grupo con diferencia. Entonces, cuando tengáis el que eres el dive, que sea como el que he hecho, ¿vale? Os metéis vosotros. Por ejemplo, en este caso con Harman tiráis el ulti. Que justo, como bien os he dicho, no le tiro todo a uno, ¿vale? Me he garchao al chino, al Casimiro, al ciego. Me lo he garchao y me he guardado el ulti para luego coger a los otros que no tuviesen escape. Mirad lo bien que ha salido, ¿eh? Mirad todo lo que nos llevamos por la cara. Y es lo que digo. Siempre cuando no os quede mucha vida y estéis vosotros aguantando la torre... Vamos, vámonos, loco. Y estéis vosotros... ¡Buah! Son a la tetona. Están muertas. Yo no entro ahí que me pelan también, ¿eh? Vámonos, vámonos. Pues eso. Siempre que hagáis un dive, quedaos al borde de la torre y aguantadlo vosotros hasta que no podáis más, ¿vale? Y así ellos pueden divear tranquilamente sin ningún tipo de problemas y como veis son muertes de fin para ellos, ¿eh? Es muy importante hacer eso en los dice. Quedaos siempre atrás si estéis llevándose el focus y listos para salir en cualquier momento, ¿eh? Que después os torce la cosa, os meten cualquier CC dentro y os matan. Y ya perdí esa ventaja que habréis ganado. Cuidado ahí que te va a tirar un gancho al 3. ¡Alde no se lo ha notado, ¿sabes? ¡Vámonos! Uno contra uno, no sé yo entre bien Ibarus, ¿eh? Si Ibarus la acierta al ulti, es posible que se la folle. Si lo falla, es muy posible que se lo folle, mei. Ahora viene el pollo, ¿eh? ¡Se ha cagao! ¡Se ha cagao! Joder, pues los cogía de sobra, ¿eh? Están pegando de verdad aquí. ¡Joder mía! El Conan está loco, ¿eh? Es medio tonto, pero más bruto que un arabo. Si, tu chasea mucho, que como te pille. ¡Que como te pille! ¡Caun Buda! ¡Demacia! ¡Coño, no! Se lo cargó el pollo, mira, pero bueno, me lleva la asistencia, está bien. ¡Super hard, vale! Estoy jugando 11 asistencias. Ya os digo que es lo que nos renta, ya que el daño que tiene el pollo va a pasar a la partida a tela, ¿eh? No os lo imagináis. Vamos a hacernos el Velo del Hada. Y más adelante si eso, un Velo del Hada, un Ángel de la Guarda quizás, y un Tiamat, una Hydra, no sé, algo así me haré de muy general. Es que el Ángel de la Guarda me encanta con este campeón, ¿sabes? Para iniciar y tal. Se lo hacen por la cara, ¿eh? Le hago un último de luz. Bueno, desde ahí no llega. Ahí va, es Friedrake. Perfecto. Lo que digo, a mí me encanta, hay gente que no se lo hace, pero a mí este campeón con el Ángel de la Guarda me encanta. Porque te puedes meter, iniciar, meterte hasta la cocina, hacer que te maten, ¿sabes? O que te dan todos los fobis a ti. Y salir y ya salir normalmente con el combo refrescado, ¿sabes? Con el combo fresco. Y lo pueden volver a hacer y, bueno, se nota mucho, ¿eh? ¡Eh! ¡No! ¡Deja la tetona! ¡Que deje esa la tetona te he dicho! ¡Me cago en Buda! ¡Me sobran huevos! A mí es que me pone dos tetas y me lo he llevado, ¿eh? Va, y a mí también me matan. Hemos salvado a Sonita, ¿no? Ah, nos la han cargado también, la han pelado. Y esta también. ¡Joder! Pues yo he entrado yo precisamente para salvarlas y sabía que al Casimiro me lo llevaba. Que me lo he llevado. Tendría que haber corrido, coño. Pero bueno, está bien. Está el Tryndamere haciendo split push. Por eso hemos perdido la batalla, ante otras cosas. Pero es free tower, ¿vale? No está mal. Se han cargado las tetonas. Joder, yo es que con esas tetas me ganan, ¿sabes? Claro, yo he visto que le están pegando a la pobrecica con sus tetas grandes. Y digo, debes tocar los cojones a mí. Y me tira con dos huevos y... Los huevos siempre se pagan en este juego caros, ¿eh? Pero bueno, es lo que digo. Está bien porque estaba haciendo split push el Conan y esa torre que nos llevamos. Hace una botica de velocidad. Esta bota me la suelo hacer yo en mi game, ¿eh? A veces tienes que estar rápido en su base, en esto que hay tanto movimiento ahora de Drakes, de Baron. Se puede salvar la vida. Se puede salvar la partida de las Hogwarts. Las Hogwarts son la mierda de talas botas, coño. Las que corren. Píralo, a Angelson, a ti. Es que... Ven con el Red es demasiado buena, ¿sabes? Porque, bueno, gaso. El Red siempre a la de carry. Siempre es muy, muy importante. Gente que dice, ya, pero es que... Con el tanque, voy en la fronda y pues también el relentizo. ¡Que no, coño! Que es para la de carry, hacerme caso. Porque ya no es solo que relentice, que... A ver, tú además como tanque son estrellas campeones que tienen muy buen CC. Sino que es que la de carry no es solo para chasear, que también. Sino que es que también lo usan mucho para... Los juegos de carry lo usan para quitear, ¿vale? Pues quitear muy bien con un Red. El palo le pega, te aleja, le pega, te aleja. Nunca te alcanzan, ¿sabes? Y a la que te echen algo encima. Por ejemplo, viene, usa la Q, coge un poco de distancia y sigue, ¿sabes? Ayuda mucho. A la de carry el Red es indispensable, ¿eh? Ah, se lo quería robar. Es que ya sabes que el bichillo este me gusta llevármelo a mí, no sé por qué. Y, bueno, en verdad me da igual. Es solo cuando llevo el item de jungla este que te da cargas como el Feral, ¿sabes? Que ahí es que se nota mucho, ¿sabes? Cada carguita que le das un punto más de daño mágico. Que al final de partida hay a veces que llego a tener 100 de daño, ¿sabes? Con la mierda de eso. ¡Buena! ¡Mirad, mirad! ¡Esto es el Red! ¡La magia del Red! ¡Mira, pum, pum! ¡Para nada! ¡La garcha, la garcha! ¡Hostia, buen ulti, mano! ¡Justo ha tirado el ulti, hermano y se ha parado para el autoataque! ¡Hostia, qué rabia! ¡Qué lástima que me da! ¡Ay, qué lástima que me da! ¡Lástima! ¡Los mis huevos, eh! ¡Lástima a la que los vea le pongo el cuello. ¡Mirad, ya veréis! ¡Cuidado, está por aquí River, eh! ¡Miradla! ¡Eh! ¡Cuál es con los saltos! ¡Vale, vale! ¡Está aquí atrapa, eh! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Bum, bum! ¡Madre mía, qué daño tengo, eh! ¡Va por culo, hermano! ¡Eh! ¡Casimiro! ¡Lo pillo, eh! ¡Flash coreano! ¡Ah! ¡Hostia, lo he pillado, lo he pillado! ¡Eso que he hecho es chungo, eh! Hacer el combo coreano y más haciéndolo en oblicuo, como lo he hecho, es complicado. ¿No te creas tú que eso se hace la noche o la mañana? ¡Madre mía! ¡Parrí, cabrón! ¡Está más roto que el culo de Real! ¡Es que ya lo digo yo! ¡De bapos, tío! Esto lo pusieron de moda, eso, el pula de Samsung White, eh, que lo hacía. Ya te digo, ya es algo complicado de hacerlo en línea recta más en oblicuos, chungo, eh, de que hacerlo. ¡Madre mía, te voy a estar flipando el Casimiro! ¿Te creas tú que me vas a dar a mí una bola de esas? ¡Cabos muda! ¡Lo marchan! ¡Lo marchan, lo marchan! ¡Vámonos, vámonos! ¡No tenemos por qué morir todos aquí! ¡Me voy! Pues se usa así en vez de hacer el flash y el combo, se hace el combo y después el flash a mitad del recorrido y tienes que caer justo a tres cuartos atrás de él, es lo suyo para asegurar que le pilles. Y es mucho mejor esta muerta. ¡No! ¡Mis teticas, mis teticas! Son a la tetona, está muerta. ¡Hostia, coño, que le hago daño con el... ¡Coño, me voy a pensar! Que le he hecho daño con el... con la puta capa solar, tío. ¡Hostia, pues si va más bajo de vida me mata, eh! El varón los cojones, ¿habéis visto qué rápido se da cuenta que estaba por ahí? Me ha pisado la cabeza con el tentáculo. ¡Sobran huevos al varón! Pues se lo van a hacer ahora, eh. Se lo van a hacer el varón, me da a mí. ¿Dónde tengo para esto? ¡Vos! Y uno de cada. Es que tienen un daño muy híbrido, ¿sabes? ¿No? ¿No se están haciendo el varón? ¿Está la Lux arriba? Sí, sí, se lo están haciendo, sí. Y tanto se lo están haciendo, sí. Ya lo queríamos por algún lado. Ya ves, como es que le ha matado a Casimino. Lo están dando todo ahí. ¡Vamos, vamos! No tienen smite, eh. Va, no llego yo ni loco ya. No, no, no llego ni loco. ¡Chale huevos, Conan! ¡Mátala! ¡O la mato yo! ¡Lo ha pillado, lo ha pillado! Sí, ¿dónde me crees que vas tú? ¡Demacia! ¿No se escapa el huesito de aquí? No, entre yo y usted lo garchamos rápido, ya lo digo yo. ¿A tu vas por culo? Hostia, esto nos da una ventaja enorme. Podemos acabar la partida, hacerme caso. Nos hemos quedado, se han quedado con tres ellos, eh. Mirad cómo está el midlane. No nos queda ninguna torre por tirar. Tenemos los mórbidos estos. ¡Perfecto, eh! Es que por esto se juega tanto Jarman. Es muy bueno, ¿sabes qué? Tiene unos chaseos increíbles, eh. Matas a uno, matas 20, ¿sabes? Pues te chaseas muy bien. Y con el último hito no se escapa ni Dios. Ya os digo, ha valido a pena usarlo en el support. Porque no está segura de esa muerte, ¿vale? Estaba claro que si no te iba a flash ese tío moría. No tenía forma de defenderlo. Y joder, esto es lo que hace que se ganen partidas, eh. Se nos pone bien. ¡Vamos! ¡Eh! Vamos a ir de listo. ¡Me cago en muda! Es que aguanto mucho eso en mi tanque. ¡Tanque! ¿Esto se puede acabar ya? ¡Vamos! ¡Madre mía! Mira, mira cómo le pegamos todo al lexo. Parece el caga, tío. Ahora nos caga una skin o algo. Me cago en muda. Bueno, qué partida más divertida, tío. Hostia, cómo se ha ido... Ha llegado un momento y que era de todo hostias, eh. Toda la teamfans y tal. ¡Ha molado, coño! Estoy de partida más guapa. Y he hecho un flash coreano de esos. Lo hago bastante últimamente. Me gusta mucho porque se hace así en vez de hacerlo como es natural, que es el flash. Y le da y la Q, se usa. Le da y la Q y lo que digo, me da recorrido usar el flash y ponerte encima de él un pelín por detrás, si acaso. Y le metes el knock-up igual, eh. Y se usa así porque es mucho menos predecible, ¿vale? Si tú a la... Jarvan no es rápido, ¿vale? Entonces tú a la que tiras el flash, mientras tira la bandera, te se engancha y va hacia él. Siempre, si el tío tiene un poco de manos, te lo va a esquivar siempre, ¿vale? Porque es bastante previsible y fácil de esquivar lo que es el knock-up. Pero claro, si tú tiras la Q y en mitad del recorrido le flasheas encima, le das cero de tiempo de reacción, ¿vale? Ya he visto, el Casimino se tiene que haber quedado ciego. Valga la redundancia, ¿no? Se tiene que haber quedado ciego porque, claro, es que no se lo esperan. Es imposible que esquivar eso porque es que te flashean en la cara, ¿vale? No, es imposible. Por eso se hace así. Lo que pasa es que es complicadillo, ¿eh? No crees que lo podéis hacer 100 de 100 veces porque es complicadillo. Pero bueno, ya veis que es un efecto sorpresa y en esa jugada hemos ganado bastante. Nos hemos ganchado dos o tres ahí. Y eso ha empezado a dar nos ventaja. Hemos podido coger el libidor, torres del nexo y tal. Y gracias ahí ya se nos ha puesto muy de cara la partida que hasta entonces estaba muy, muy igualada, ¿eh? Muy, muy igualada. Así que... Bueno, me habéis pedido mucho al chuloputas. Muchos y nos pupas, cabrones. Ya lo sabéis. Y nada, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha parecido que ha sido divertidísimo y con unas jugadas muy, muy divertidas. Y además me sobran huevos, ¿eh? Ya lo habéis visto. Me he metido muchas veces de cabeza en todos los meollos. Y eso es lo que me gusta de Javan es... Aquí está el macho ibérico. Chuloputas, coño. Y bueno, eso. Una partida muy divertidita que os dejo a mis sobrinicos. Que me habéis pedido... Ay, trae a Jarvan, trae al tío Barrio. Pues el tío Barrio lo trae, coño. No va a dejar con las ganas. Y nada más que deciros, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego. Como me quiero, como me quiero. Con frases coreanas y todas las pollas.